Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo. Vamos a continuar con la colección de películas en Blu-ray y en esta ocasión vamos a empezar por Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Esta es una edición Steelbook, como podéis ver. Es un combo DVD y Blu-ray. Y bueno, qué comentar de la película. En esta ocasión nos cuenta la clásica historia de Hansel y Gretel. Cuando son pequeños van a la casa de chocolate, de golosinas, y la bruja intenta comérselos. Tras acabar con esa bruja, esta película digamos que extiende un poquito más su historia inventando una parte de ella, que sería pues 15 años después ya se han convertido en cazadores de brujas profesionales y van aceptando cargos para aniquilar criaturas míticas, por así decirlo. Es una película basada en el cuento que la verdad no tuvo muy buena acogida en la crítica, pero a mí me pareció bastante entretenida y bastante divertida. Y bueno, aquí está. Continuamos con otra película basada en cuentos. En esta ocasión sería Caperucita Roja, a quien tienes miedo. Es una versión que cuenta con un final alternativo. Y bueno, en esta película nos encontramos con una versión alternativa de la historia de Caperucita Roja, que para mi decepción pues está contada con un poco, con un ambiente muy juvenil, muy adolescente, ¿no? Es lo que digamos que me decepcionó de la película, porque la verdad es que la idea para mí estaba bastante bien, aunque no acabo de convencerme. En ella nos cuenta, pues, los humanos de un pueblo han hecho un pacto con el hombre lobo para que no ataque a los humanos. Para ello, pues, realizan un ritual de ofrecer un alimento cada cierto tiempo. El lobo rompe el pacto y ataca a los humanos. Y bueno, entre medio de eso, pues, vemos a Caperucita, la protagonista, que está comprometida con una de las personas más ricas del pueblo, pero ella en realidad está enamorada de un leñador, al cual, pues, intentan huir, pero el lobo les interfiere. Y bueno, la verdad es que es una película que no pasa de estar bien, simplemente. Continuando con el tema de los cuentos, está Blancanieves y la leyenda del cazador. En esta ocasión es una versión un poquito más oscura del cuento de Blancanieves. Y bueno, pues, digamos que la reina, tras descubrir que no es la más bella del reino, manda un cazador por Blancanieves, pero este cazador, en vez de matarla, acaba salvándole la vida y enseñando a defenderse, digamos, al manejo de las armas y demás. Y bueno, pues, más adelante Blancanieves se enfrentaría a esa reina, a esa tirana. Y bueno, la verdad es que la película a mí me gustó bastante. Tampoco fue muy bien acogida por la crítica, pero la verdad es que a mí, pues, me entretuvo, la verdad. Aquí están los discos. Siguiendo con los cuentos, tenemos Jack, el cazagigante. En esta ocasión es la historia de las alubias mágicas, esas que cuando se plantaban, crecían y crecían hasta conectar con una especie de tierra flotante. Y bueno, en esta ocasión, pues, en esa tierra flotante donde están los gigantes, los gigantes raptan a una princesa del reino de abajo, por así decirlo, de alguna forma, y Jack el granjero, junto a un grupo de hombres, van a rescatar a esa princesa, ¿no? Bueno, la verdad es que es una película bastante entretenida, y para mí me gustó la adaptación. La película, el secreto de los hermanos Grimm, los cuales son autores de los cuentos anteriormente citados, y algunos más. Y bueno, en esta película, los hermanos Grimm, es una historia que no tiene nada que ver con sus cuentos, pero sí tiene bastantes guiños a esos cuentos, ¿no? Y bueno, pues, se trata de estos hermanos, van pueblo por pueblo, ganándose la vida de forma fraudulenta, por así decirlo, engañando a la gente, diciéndole algún tipo de maldición o de leyenda que pueda estar ocurriendo en su pueblo, y luego, pues, como enfrentándose a esas leyendas, a esos mitos influidos por ellos mismos, ¿no? Pero llega un momento en el que se encuentran con un pueblo en el que hay una maldición real. Y bueno, ahí lo voy a dejar, para no hacer spoiler. Aquí están los discos. Una película entretenida, la verdad. Más o menos de la mano de las anteriores. Seguimos con La Bella y la Bestia. ¿Qué decir de esta historia? Ya comenté un poquito de qué iba cuando mostré la película animada en los anteriores vídeos. Esta, básicamente, es una adaptación que es bastante, entre comillas, fiel, pero cambiando algunas cositas, por ejemplo, estos personajes. Y bueno, es muy poco el cambio, la verdad. Simplemente, pues, está hecho con personas. Dato curioso, se puede ver el tráiler por aquí. Continuamos con Maléfica. En esta ocasión, pues, se trata de la historia de La Bella Durmiente, pero un poquito dejando a La Bella Durmiente de lado, por así decirlo, y centrándonos en la villana, entre comillas, de esta película, que en esta versión de Maléfica, pues, nos cuenta desde su infancia hasta que ya es mayor, pasando por su maldición y demás. La verdad es que la película me sorprendió, me gustó bastante. Una adaptación que, en mi opinión, es bastante bonita, la verdad. Disco bastante simple. Y, si no me equivoco, están haciendo lo que sería la adaptación de La Bella Durmiente en sí. Veremos qué tal está. Continuamos con Alicia en el País de las Maravillas. Esta versión por Tim Burton. En ella, pues, nos cuenta la historia de Alicia, que es una chica que, a punto de ser prometida, por así decirlo, o de que le pidan compromiso, persigue a un conejo blanco, la cual, pues, le lleva, de una forma u otra, al País de las Maravillas. La cual ella no lo recuerda, pero ha estado hace 10 años, cuando era más jovencita. Y, bueno, ese país está dominado, por decirlo de alguna forma, por la Reina Roja, la cual derrocó a su hermana, la Reina Blanca, que es una especie de tirana, la Reina Roja. Y, bueno, pues, hay como una especie de rebelión, apoyados por Alicia, para derrocar a la Reina Roja y devolverle el trono a la Reina Blanca. Es una muy buena película, la verdad, muy entretenida. Y continuamos con Los Tres Mosqueteros. Una adaptación que, desgraciadamente, para mi gusto, la verdad es que sí me gusta, pero, desgraciadamente, por la crítica no fue bien acogida, no tuvo los ingresos necesarios, desgraciadamente no va a tener una secuela como yo quería, pero bueno. Se trata de una adaptación de la típica novela de Los Tres Mosqueteros, donde Los Tres Mosqueteros para el rey y un joven que ingresa en la guardia para ser mosquetero también, se ven envueltos en el caso de ir en contra de una conspiración para la que acechaba el rey. Es una película que para mí, la verdad, está bastante divertida, pero bueno, no ha podido ser y no podrá ser la secuela. La siguiente película es Noé. En esta ocasión, pues, nos narra la historia bíblica de este personaje, el cual, pues, se le manda la misión de construir un arca divina para guardar toda vida, toda vida de la creación, ante un deluvio universal que va a acabar, pues, digamos, resetear la vida. La verdad es que a mí me gustó la adaptación. Nunca había escuchado, o sea, la historia en sí, ni visto nada, pero tras ver esta película, pues, la verdad es que me llamó la atención y me gustó. Vamos con Inmortales o Inmortals. Esta película es una especie de versión diferente de lo que sería la leyenda de Teseo, de Grecia. Y, bueno, en ella, pues, el rey Hiperión, con un ejército, intenta conseguir un arma que puede matar a los dioses. Y Teseo es elegido por el mismísimo Zeus para impedir este... que Hiperión se haga con el poder de esa arma y demás, y esta rebelión. Es una película que a mí, la verdad, es que me gustó, aunque tiene varias partes bastante cambiadas, pero, bueno, es curiosa. Seguimos con el Príncipe de Persia, una adaptación del videojuego de Prince of Persia. Y, bueno, en esta ocasión, pues, el Príncipe de Persia y una princesa del reino vecino se alían para guardar el secreto de las arenas del tiempo y perseguir al que sería el asesino del rey de Persia, el cual, pues, quiere hacerse con el poder de las arenas del tiempo para su propio beneficio. La película bastante entretenida, la verdad. Aquí vamos con Cristal Oscuro. Esta es una película en la que todos los personajes son personajes de ficción, o sea, no hay ningún tipo de humano, sino todos son como razas ficticias. Y, bueno, en ella se cuenta la historia de que hace mucho tiempo un cristal fue dañado, que sería este cristal, y, a causa de ese daño, se extendió por el mundo confusión, el caos y demás. Y, bueno, si ese cristal no es reparado, dominará al mundo una especie de demonio. El último de la raza... No me acuerdo cómo se llamaba la raza, pero el protagonista es el último de su raza y tiene que llegar a impedir que esto suceda y reparar el cristal. Muy buena película, la verdad. Me gustó bastante. Y ya por último, la película Dentro del laberinto. Otra muy buena película clásica. En esta ocasión, pues, una hermana que está cuidando de su pequeño hermano. Este pequeño hermano es raptado por los duendes y ella se ve como transportada a un mundo donde hay un laberinto el cual debe pasar para llegar hasta los duendes y recuperar a su hermano. Una vez esté ahí, pues, se dará cuenta de que no todo es como parece ser. Muy buena película, la verdad. Un gran clásico. Que ha envejecido muy bien. Y bueno, gente, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado y también espero tener próximamente la décima parte de mi colección de películas lo antes posible. Muchas gracias por los comentarios y hasta la próxima. ¡Gracias!